¡Suscríbete al canal! 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 Recreacional ¿Qué tiempo fumas ya? ¿Qué consume el brother? ¿Marihuana? ¿Qué tiempo llevas en esto? Cerca de 4 años ¿Lo usas como para relajarte? ¿Es un recreacional? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No Duro, duro, duro está San Juan muchachos Que ahora son como las 11 de la noche en este momento Bueno, bueno Seguimos, seguimos dándole a la lucha ¿Qué tal brother? No ¿Qué haces ñaña? De Chicago Ah ¿Full plastico llevas? Sí Sí ¿Cómo te llamas? Miguel Miguel ¿No te da miedo por acá? Sí, soy de aquí ¿Ah, tú eres de acá? No No pasa nada entonces No pasa nada así No pasa nada así ¿Qué pasa, ñaña? Es verdad. Cuídate, ñaña. ¿Qué pasa, ñaña? También calles de la, de San Juan, solitarias, locos, solitarias. Wow, esta serie se pone más interesante cada vez más. Así que, muchachos, bueno, denle like ahí, suscríbanse, comenten ahí qué barrio quieren que visiten la noche, muchachos. Así yo, yo lo visito. Comenten, comenten ahí mucho, denle like, muchachos, para que estos videos se vean. Hulen esta serie, locos, wow. Si, si, por ahí estamos, entonces, seguimos aquí en las calles de San Juan, muchachos. Jefe, buenas. ¿Qué pasó, jefe? Solo que se le tiran porque dice que están ni van. Ah, ¿llevaron a la policía? Claro, no sabías qué llamarlo. Pero solo porque están chupando. No. Como ven, ahí está la, la, la policía. Y bueno, y estoy cruzando por estas calles de aquí. Están ahí, miren. Están botando unos borrachitos por ahí. Pero, aquí está la policía, muchachos. Aquí, calles de San Juan. Wow. Increíble, no sé, por ahí, miren por ahí. Todo bien, pero... Wow. Está bestial. Gracias, amigo. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¿Qué pasa? 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 Que pasa? Ahí vas a ir, por ahí. Desde las 11 de la noche en adelante. Y pasar por ese puente a esa hora sería un riesgo total. A suene, te robarían todo. Agarré fuerzas y me dirigí a aquel puente donde el Señor me indicó. Y ahí, a ver si observaba lo que me había dicho. mientras me dirigía a aquel lugar se acercó una chica y me dijo que quería contarme una historia y bueno escuchemos primero a esta chica que aparentemente la querían secuestrar aquí en San Juan muy bien amigos míos escuchemos este relato y después se van a sorprender con lo que encontré en aquel puente tenebroso amigo te quiero compartir un testimonio que me pasó hace unos meses atrás justo estaba saliendo de mi casa aquí en San Juan a unas cuadras de aquí salí a verle a mi abuelita y unos tipos en un carro me quisieron secuestrar empecé a gritar y salió mi tía y nos empezaron a pegar a los dos a mí me tiraron al piso y me empezaron a patear y yo gritaba para que me ayuden y salieron las vecinas y me empezaron a gritar también que me suelten y que le suelten a mi tía también y después llegó la policía nos fuimos a la grancia pero a la final les soltaron a los a los tipos y no se hizo justicia ¿tú los alcanzaste a ver? sí, sí los alcancé a ver eran tres, les vi a dos más era un tipo medio alto y con barba y otro era más bajo y gordito igual con barba, medio blanco ¿en un carro? en un carro blanco una vez ¿te golpearon? sí mucho me golpearon mucho la verdad bastante y fuerte ¿y qué te iba a decir? ¿tienes miedo de eso? sí ¿te han quedado secuelas? sí, me han quedado secuelas todavía tengo miedo de salir sola como fue justo a la luz del día cuando ya no se siente seguro ¿a qué hora fue más o menos? fue entre eso de las 3, 4 de la tarde ¿a temprano? temprano hay muchachos este es el puente del ventanal y vamos a ver qué se encuentra por aquí ¿no? bueno como estamos viendo ahí veo un cartón que se supone que ahí vive alguien que duerme por aquí ¿no? alguien de la calle muchachos y hay fogatas para soportar el frío porque a estas horas hace muchísimo frío muchachos miren por ahí hay cigarrillos y así wow en un puente dicho si vieran que lo oscuro que es lo que pasa que es por la luz de la cámara que 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 se ve así claro pero está oscurísimo locos vean wow está por ahí uh aquí si se mandan pero día de veras miren wow miren muchachos que fuerte por dios que fuerte miren 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 como está oh por dios aquí si estoy en la boca del lobo yo creo miren aquí duermen obviamente y miren ahí y miren obviamente se matan se mandan full drogas y aquí duerme gente de la calle igual como allá que hay un igual como ahí aquí hay un cartón es que está muy fuerte muchachos miren miren aquí y eso es increíble como está este lugar oh y aquí es que hay evidencia de aquí de fule que aquí viven aquí hay tabacos miren los tabacos si cachan y es bestial loco como está aquí como les cuento la cobija que se ve wow aquí debajo del puente miren este puente que es así ahí está el puente y así está esta parte de aquí muchachos bueno wow que fuerte que fuerte más o menos como a la medianoche por aquí evidente de que aquí se mandan pero de todo muchachos y aquí duerme la gente también no y aquí se mandan de todo wow y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!